¿Que ya va? Ya Es todo Cuidete con eso ya esta doradito machín Ya con eso Toda mas que bien Y esta de cuanto va seguro? De veinte De veinte? La masa que ya esta estirada se vuelve un malo ... ¡ ... ... ... Gracias por ver el video. 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 ¿Y esta de qué va a ser? Es el jamón y chorizo. Gracias. 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 Gracias.